El llamado es hoy para que todos y todas nos unamos, nos tomemos de la mano y hagamos este camino. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad buscar la paz. Un mensaje de este territorio colombiano a todo el mundo, a quien nos vea y nos escuche, somos responsables de que el mundo sea mejor.